Hasta el momento, uno de los mejores pilotos del automovilismo en México pertenece a una escudería especial, pues es la escudería Potosina Caners y actual piloto de la categoría B8. Nace un 26 de junio de 1970 en la Ciudad de México. Comienza en el automovilismo a la corta edad de 8 años, ganando varios campeonatos en México. En 1996 gana su primer campeonato en la categoría de prototipos. En 1998 compite en Estados Unidos obteniendo buenos resultados en la Indy Lights. Participó en la Fórmula 2 en 2001 y ganando el campeonato. También gana el Truck Championship Series en 2002. En este 2012 Goethe se adjudica el título de la categoría D8 NASCAR 2012. El piloto de la escudería Potosina por segunda vez gana el campeonato serial NASCAR, finalizando en octavo lugar en el autódromo Hermanos Rodríguez, dejando a Daniel Suárez, rival más cercano muy atrás. Quien quedó fuera por el accidente que tuvo en el óvalo de Chihuahua al partirse la dirección de su auto. Otra de las claves fue la puntuación obtenida en la fecha que se corrió en el óvalo Potosino, donde sumó la mayor parte de los puntos que lo llevaron al triunfo. Marco Mena Tiro Libre Bueno, pues tenemos nuevo campeón en la NASCAR, nuevo champion, pues ya bicampeón, ¿verdad, señor Goethe? Sí, es bicampeón el día de ayer en el autódromo de los hermanos Rodríguez, Jorge Goethe se apunta al bicampeonato. Solamente dos pilotos han podido obtener un bicampeonato, el caso de Germán Quiroga y ahora Jorge Goethe. Y la verdad que una felicitación, y sabemos que nos está viendo a toda la gente del equipo Canels, de la escudería Potosina Canels, una felicitación a todos ellos, porque son de esos logros que se deben de presumir como gente de San Luis Potosí, tomando en cuenta que es la mejor categoría de automovilismo de la NASCAR, y en San Luis Potosí podemos presumir de tener un campeón. ¿Cómo ha sido la NASCAR en los últimos años? Sabes que nadie le daba vida a ese serial, entonces mira, ha habido buenas marcas, hay buenos pilotos, de hecho muchos pilotos de aquí, Germán Quiroga al caso de él está corriendo ya en seriales de los Estados Unidos, Jorge Goethe lo ha hecho también en innumerables ocasiones, está en NASCAR Trucks, o sea, es un piloto muy competitivo lo que es la escudería Canels, además también pueden presumir de haber obtenido otro título, también ya lo obtuvo para estos mismos coronos de San Luis Potosí y Rafa Martínez. Oye, prueba de ello es que el próximo año van a correr una serie, una carrera en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, efectivamente eso se está hablando ya, el serial NASCAR o CESA, que es el que directamente organiza las fechas del serial NASCAR, y la verdad es que pues enhorabuena al equipo potosino, insisto, hace ocho días platicábamos de Paula Longoria, hoy estamos platicando también de otro éxito para San Luis Potosí con la escudería Canels, solo un saludo para todos ellos. Bueno, hablando de Estados Unidos, vamos a mandar saludos a la gente en Denton, Texas, en Richardson también nos ven, en Richardson en Dallas, en la Ciudad de México, en Puebla, en Salinas de Hidalgo, aquí en San Luis por supuesto, y en su edad de Graciano Sánchez. Tenemos también muchos comentarios en Facebook. Sí, fíjate que la afición está sentida, está dolida por lo que está... Oficial del Club San Luis, que le agradecemos a Luis Delgado que nos haya hecho esta liga, para que usted pueda ver a través de la dirección que le pusimos en Facebook de Oficial del Club San Luis, y ahí pedimos, al igual que en el Facebook de Plano Deportivo, dejar los comentarios. La afición está mascullando improperios. Pero fíjate que hay uno, por ejemplo, Cristian Mendoza dice, si se llevan al San Luis, se llevan a miles de almas con el club. Claro, sí. San Luis es de San Luis y punto. Tienes razón, tenemos seis meses para tratar de revertir esta historia. Así es, y pues bueno, un saludo. Le más a la gente, digo, hay buenos y hay malos, hay gente que está pidiendo que la directiva del Club San Luis salga, dar la cara y diga si se va o se queda el equipo, obviamente esto habrá que darlo el tiempo al tiempo. Sí, Darek Martínez, un saludo. Dice, ¿se irá al San Luis a Puebla? Una pregunta, pues bueno, todavía no hay un comunicado oficial realmente, pero bueno, es todo lo que se ha dicho. Peter Schultz, Edgardo González Morón, Sir Chulsky Kane, Brian López Cardoso, también manifiestan sus comentarios. Rafael Mitre, él dice, pues bueno, ¿para qué comenta si ya sabe lo que va a pasar? O sea, pues bueno, que nos lo comente. Tenemos invitado el día de hoy, señor Everardo González y sobre todo, buen amigo. Sí, y de lo, no, buen amigo, el profesor Luis Javier Mireles, quien nos viene a hablar de otra actividad, que el deporte siempre va a la mano de un bien social, estamos hablando de que va a haber un partido, profesor, buenas tardes, noches ya, de que va a haber un partido a beneficio del Hospital Central el próximo, oh, pues de hoy en ocho días, ¿no? De hoy en ocho, efectivamente, buenas noches, tardes. Bienvenido, querido. Primero que nada, gracias por el espacio. Un abrazo, gracias a vosotros. Gracias por invitarnos a promover este evento, que como tú bien comentas, mira, tiene varios sentidos esto, ¿no? Viene ligado al marco del muro de la fama, del reconocimiento a la gente que ha hecho algo trascendente por el fútbol de San Luis Potosí. Se llega a la idea de hacer mucho más grande esto, porque sentimos que el año pasado, en la primera inclusión, no llegamos a mucha gente. Por ahí, afortunadamente, con los contactos que tenemos con Martín del Campo, es jugador profesional de aquí de San Luis. La flecha. Paco Romo, el Dinamita, que jugó aquí, jugó en Chivas. Traían ya la idea de un partido y pensamos que qué mejor que hacerlo en el marco de la inclusión de los miembros del muro de la fama. Y pues ya teniendo todo eso y con todo lo que implica, pues dijimos, bueno, si es un gran trabajo o es algo que va a costar hacerlo, pues vamos haciendo lo beneficio. Se pensó en dos instituciones y, bueno, se decidió que fuera el hospital central que canalizará los recursos para la unidad de oncología y la fundación Rino-Q para niños quemados aquí en San Luis Potosí. Y así que la taquilla íntegra, todo lo que se recaude por ingresos, será completamente para estas dos fundaciones. Hablamos que será un partido, compañeros, Félix Raúl, de las glorias de las Chivas Rayeadas del Guadalajara, aparte de que el campeonísimo, inclusive, en contra de un combinado entre Santos de San Luis y los cachorros del Atlético Potosí. Así es, tenemos, ahorita al parecer ya va muy avanzado la confirmación de que viene gente de la talla del Tigre Sepúlveda, de Willy Gómez, viene Nacho Calderón, Paco Jara, el Tititos Torres, aunque él no juega, hay algunos jugadores que no juegan por alguna cuestión de lesión. Sí, efectivamente, hasta antes de que enfermara, pues ahora sí que el ídolo nacional, Chava Reyes, tenía la firme intención de venir, que esperemos que recupere la salud pronto, si no puede asistir, pues lo entendemos. Pero te hablamos de gente que, bueno, fue parte del campeonísimo. Tomás Balcazar. Tomás Balcazar, el abuelo del chicharito. Entonces, de una u otra forma, sabemos que hay muchísima gente que recuerda a esos grandes ídolos. Gente de aquí, de San Luis, como tú bien comentas, en el caso del mismo Martín del Campo, que forma parte y fue un enlace muy importantísimo en este partido. El mismo Rolando Jiménez. No me digas. Sí, se va a invitar, se está invitando, bueno, tenemos una lista muy grande, que esperamos, la Araña Ramírez, que formó parte ya del Muro de la Fama, y que fue un gran ídolo, ¿no?, en un momento dado. Se va a invitar a Chuy de Anda, a José Luis Zámano, para que sean parte de esa combinación que van a hacer de los cachorros y el San Luis. La Garita Hernández, de la mitad, a Julio Valadez, por ahí al Pollo Arteaga, a Pedro Araya, a muchísimos, a Toño Carrizales, Lalo Peralta, también, exactamente. Entonces, bueno, es una lista impresionante, ¿no?, de gente que tuvo una gran calidad futbolística, ahora siguen estando aquí, y esperemos que eso sea una verdadera fiesta, verdadera fiesta, y sobre todo el objetivo, ¿no?, que es ayudar a estas fundaciones. ¿A qué horas, profe, el partido? Próximo lunes 19, Estadio Alfonso Lastras, es día inábil, se va a recorrer, va a haber puente. Alfonso Lastras, a las 12 horas, es la idea, al mediodía, para que sea la hora del partido estelar. Previo a esto, vamos a tener por ahí un partido preliminar, entre ustedes que están invitados, cronistas deportivos, contra un agente del patronato del Muro de la Fama, y de los mismos del patronato, de algunos doctores del Hospital Central, que quieren participar en esta gran fiesta, ¿no?, y que de una u otra forma, desde las 10 de la mañana ya va a haber actividad por ahí. Previo al partido, vamos a tratar de tener ahí que estén estas grandes figuras, tratando de convivir con la gente. Al medio tiempo, un pequeño homenaje, muy rápido, para que no se enfríen, y este, si no después ya quién sabe si puedan... Y este, y al final también un reconocimiento. Terminando el partido, pues ahí nos vamos a dar cuenta de cuándo se pudo donar, que eso es lo importante, y vamos a hacer lo que ya sería la ceremonia de inclusión para miembros del Muro de la Fama de la Segunda Generación, para que se puedan ir a los toros. Para todos los aficionados que quieran asistir a este evento, ¿dónde pueden conseguir los boletos? ¿Cuánto cuestan? Ya están a la venta los boletos en las oficinas de la Liga Tangamanga, que estamos en Carranza, en Plaza Las Américas, en el sótano. ¿Algún teléfono ahí? Es 833-4900. 33-4900, para que llame y pregunte y le lleve sus boletos. ¿Otro lugar, profe? Autoventas del parque, está aquí enfrente del parque Tangamanga, del señor Julio Galindo, y en el mismo Hospital Central. Vamos a tener algunos otros, como Sport San Luis, parece que nos van a ayudar a algunos otros, pero sobre todo ahí, ahorita el costo de los boletos, como bien lo comentas, 50 pesos es el costo del boleto, la entrada a Sombra. Con esa ahorita en preventa, se te obsequia un boleto para entrar a Sol. Entonces, tú puedes comprar tus tres boletos para ayudar, te regalamos otros tres para que se lo des a alguien más y que asistan a este gran homenaje que es lo que estamos buscando. Esta va a ser una fiesta, ¿no? Definitivamente es lo que tenemos. Tiene que ser. Así es. Tiene que ser la inclusión de los grandes ídolos que le han dado mucho al fútbol potosino, para que estén ya recordados en lo que es ya el muro de la FA. Sí, que quede inmortalizada toda esa gente, ¿no?, que ha formado parte y ha sido parte importante de lo que es el fútbol, de la historia del fútbol de San Luis Potosí. Es el principal objetivo de nosotros, ir creando la historia del fútbol de San Luis Potosí y el día de mañana nuestra intención es que esto se convierta en el salón y museo de la fama del fútbol de San Luis Potosí. Hablando un poquito del muro de la fama, profe, por ahí hay mucha gente que apenas se está dando cuenta de que existe esto, pero ya tienen pues varios años, varios años de esfuerzo y la verdad es que me consta y les reconozco el trabajo que están haciendo. Acaban de incluir al Harlem Medina y a David Rangel, ¿verdad? Así es, van a quedar incluidos en la categoría de jugadores profesionales nacidos en San Luis Potosí. Fue una terna muy disputada ya que estaba compitiendo ahí mismo Gerardo Silva. Entonces, hubo por ahí un empate entre el Harlem y David y nos estuvimos yendo a varias rondas. Al final dijimos, bueno, ambos lo merecen, la mera verdad, por lo que han realizado y se decidió que ambos estuvieran en esta terna. Pero qué bueno que no estuvo Gerardo Silva porque vistió la playera de las chivas y por eso llegó el pecado. Estoy de acuerdo. De los pocos que pudieron hacerlo. Sí, Chivas América, Puebla, León y Los Cachorros. ¿Cómo fue la dinámica para buscar quiénes iban a ser en esta ocasión los nominados a estar dentro del muro? Bueno, primero se hizo una convocatoria pública que la gente que tuviera conocimiento de alguien en las categorías que teníamos nos hicieran llegar sus sugerencias. Entonces, algunos nos hicieron llegar sugerencias, algunos muy valiosas, algunos de algunos jugadores que yo creo que va a llegar el momento en que deban de estar. Posteriormente ya se eligió a los que consideramos que deberían de estar en esta ocasión. Se nominan y se lanzó una votación. Una votación que fue por medio de Internet en boletas físicas. Estas implicaban solamente un 25% del total de la votación, Internet 25, 25 las boletas físicas. Y el otro 50% restante lo íbamos a decidir entre los miembros del Comité del Muro de la Fama y los representantes de la prensa deportiva. En este caso que fue el Güero Prado que estaba como presidente actual de las Pocrode. Y ahí se tomó la decisión y ya ahí acordamos quiénes eran de acuerdo a lo que la gente había opinado, lo que la gente había votado y lo que se consideraba. De una u otra forma, aquí pensamos que va a llegar un momento en que falta muchísima gente que debe estar aquí y yo creo que va a llegar un momento en que esté aquí. Bueno, calaña de estas, por favor, nada más. Muchas gracias por haber estado con nosotros y ojalá que la gente vaya, que responda a este llamado. Se me hace muy interesante, la verdad. Próximo lunes 19, 12 el día. Muchas gracias, profe Mireles. Al contrario, ustedes gracias y nos invitamos a que asistan a este partido en beneficio. Vamos a una pausa, regresamos. Esto es Tiro Libre TV.